¿Cómo está todo? Bien, doctor Rodríguez, ¿se esperan acuerdos parciales después de este impase? Bueno, no, hoy reanudamos las actividades con la plataforma unitaria. Esperamos que sean tan fructíferas y constructivas las reuniones como las que hemos sostenido en el pasado. ¿Algún acuerdo en términos del sistema judicial? Este es uno de los temas que, por ejemplo, usted mandó unos mensajes al señor James Story. ¿Qué quiere decir sobre eso? Espera, la noticia es nuestra. Gracias.